Doctor Apolo, mi segunda oportunidad de vida a nadie me la va a marcar. Tú eres mío, pase lo que pase. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola, doctor Apolo. Desesperada. Tú desesperada, ¿no? Muy mal, muy mal con esta situación. Tú también mal. Bueno, pues vamos a ver. De mal casi siempre se puede ir a bien, así que tratemos. A menos que se vaya peor, pero vamos a que no vayamos ahí, ¿ok? Yoel William, te llamas tú, eres el demandante, estás demandando a Iris, explícame por qué la demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Bueno, María Apolo, Iris es mi esposa. ¿Es tu esposa? Sí, llevamos dos años y por el hecho de que estoy aquí y quiero divorciarme de ella es porque... No te voy a dar divorcio. Bueno, Iris, pero espérate un momento porque acuérdate que lo del divorcio, quien lo concede o lo niega, soy yo. Así que, te dejo saber. Déjeme hacerle más o menos la historia un poquito corta para que más o menos usted entienda cómo fue esto, doctor. Yo, en el 2010, yo soy un sobreviviente de cáncer. Gracias a Dios hace un año y pico de mi recuperación estoy en vida y, ¿cómo se dice? Mi vida ha cogido su nivel, gracias a Dios. Te felicito. Gracias a la medicina y a este país. ¿Dónde se dio el cáncer, hijo? En el Hodgkin linfoma. Me salió un linfoma aquí en el arcil izquierdo y tuve que someterme por un tratamiento de quimioterapia porque tenía todo el cuerpo lleno de células cancerinas. Y, bueno, pasar por el tratamiento que pasa a todos los pacientes, la pérdida de pelo y todas esas cosas que uno pasa. Yo, antes de caer en esa enfermedad, yo llevaba un poco la vida un poco loca e inestable. Después de esta enfermedad, yo, como que hay muchas cosas en mi vida que yo las traté de llevar a nivel. A raíz de mi recuperación, yo la conocí a ella, ella trabajaba en un bar como bartender. Yo la conocí a ella, yo estaba en mi recuperación, ella me apoyó mucho y... Claro, la que está en las buenas y en las malas. Ajá. Y vienes a pedirme el divorcio. No te lo voy a dar. Déjame terminar, pero déjame terminar. No, no te lo voy a dar. Entonces, a raíz de mi recuperación, doctora, yo siempre quise, bueno, crear una familia, tener ya una estabilidad en mi vida y buscar, claro, la mujer adecuada. Que, bueno, pensé en ella. Que a raíz del tiempo, cuando estuvimos casi como un año de novio, como a los dos años ya decidí casarme con ella. Tuve la oportunidad de tener mi casa. O sea, compré la casa con el hecho de que creé tener mi familia, si Dios me da la oportunidad de tener el hijo. Que concedí así. Y entonces, como yo y ella somos jóvenes, yo le dije a ella que... Somos uno para el otro y no, te voy a dar el divorcio. Déjame terminar, déjame terminar. Entonces, yo soy un agente y ella se ha dado cuenta que soy un... he sido un buen hombre, he llevado a la casa, la he respetado. Pero siempre hay un día, porque yo trabajo seis días a la semana. Y el domingo, siempre me he dedicado a estar en mi casa. Me gusta tomar, pero en mi casa. Y las locuras que yo voy a hacer, o los vacilones que yo voy a hacer, me gusta hacerlo con ella, porque es mi esposa. Perfecto. Y entonces, eso desde un principio, cuando yo empecé como novio, yo siempre se lo dije. ¿Qué le dijiste? Que hay un día a la semana que tú te lo dedicas aquí. Exactamente. A lo que a ti te gusta. Ajá. Y cuando estábamos... Que es tomar en tu casa, y estar con tu mujer. Con el novio, siempre, todos los sábados, salíamos. Comíamos, tomábamos, íbamos para aquí, íbamos para acá, porque siempre se lo dije a ella. Entonces, el sábado es tu día especial. Exactamente. Y entonces, todo, ok, todo estaba perfecto. Hasta que un día, me planteé una situación que ella tiene una hermana en Puerto Rico, que tiene 27 años, pero que tiene problemas de aprendizaje. Porque ella quería traerla para acá, por el problema de la situación que estaba viviendo en Puerto Rico, por las condiciones que estaba viviendo, para ver si se podía traerla para acá, para ver si se le podía dar un seguimiento médico, ayudarla. Ok. Yo le dije, bueno, ok, tú sabes, de todas maneras la casa es grande, hay un cuarto, trájela, vamos a resolverle esa situación. Ok. Y eso fue que implicó que me ha traído problemas en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella vino para acá, y desde un principio, desde que ella llegó, yo vi que la hermana ha tenido fijación en mi persona. Eso es imposible. En mi imagen. Déjame hablar. Mi amor, ¿sabes qué? Déjame hablar. Iris, vamos a escuchar, Iris. Escuchemos. Tú sabías el problema que ella tiene. Ella lo que es que ayudarla. Pero déjame hablar. Veo a ella mucha fijación, pero a ver cómo explicarle, doctora. Es una fijación hacia mi persona como que, como un poco molestona y comprometedora. Yo no creo. O sea, te seduce, te provoca. Es que no vaya, no sé decirle, porque ella tiene, ella, sí, ella tiene tamaño, es una mujer, tiene 27 años. Pero para la mentalidad que tiene ella, yo la veo como una niña de 13 o 14 años. Claro, te ponen en el lugar de ella y pasó, en vez del mío. Yo voy a darle el tiempo a premio. El hecho, el hecho de que yo estoy aquí en producción y planteándole esta situación. Es porque un fin de semana que ella tuvo que salir para Puerto Rico, porque la mamá la mandó a buscar. Sí. Y ella me dejó en la casa con la hermana. Sí. Entonces, yo los fines de semana, yo siempre tomo. Sí, tú, tú. Tú me entiendes, yo hago mis cosas. Sí. Yo me fui para mi cuarto y me puse a tomar, me puse a oír música, me puse a hacer lo que yo siempre he hecho con ella. En la situación que quedé, que al otro día cuando me levanto estoy sin ropa, desnudo y veo la hermana de ella en mi cuarto. Eso es descarado, descarado, imposible, va a ser imposible que tengas hecho un momento. Déjame hablar, déjame hablar. O sea, que aparece la hermana en tu cama. Déjame hablar. Ok. Mira, doctora, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede esto, tú me entiendes, al mes me habla la hermana. Sí. Y me dice de que ella está en estado. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú eres un descarado porque no lo puedo creer que tú me hagas hecho una cosa así y que estés inventando una cosa así. No, no, no estoy inventando nada. Yo no estoy... Cálmate, cálmate. No puede ser que tú me hagas eso. Cálmate. Que tú me traigas a mí aquí a este programa para hacer un bochorno. ¿Por qué te quieres divorciar? Cálmate, por el hecho de que quiero, porque ahora con esta situación ahora de que ella dice que está embarazada, doctora, quiero saber si ella está embarazada. Ajá. No puedo creer eso. Si es que, si en verdad yo estuve con ella o ella estuvo conmigo... Déjame hablarlo de ti, Codini, por favor. Quiero saber si de verdad ella está embarazada para yo enfrentar esa situación, ¿tú me entiendes? Y darle frente. ¿Pero eso es casarte con ella? No, yo quiero tenerle ese hijo. ¿Tú quieres tenerle ese hijo? Yo quiero tenerle ese hijo. Con una persona que tiene un retraso mental. No, 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 yo quiero... ¿Y el mal es él? Yo quiero tener la responsabilidad de tener ese hijo. ¿Qué es lo mío de tenerlo? No voy a estar con su hermana. No vas a estar con ella. Ok, perfecto. No voy a estar con su hermana porque esa es su hermana. Perfecto. Pero por eso... No quiero estar con ella. No quiero estar con ella. ¿Por qué no estás con ella ahora? ¿Por qué? Porque... ¿Eres alcohólico? ¿Te enamoraste de la otra? No, 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 no. Simple y llanamente que quiero tener la responsabilidad del hijo. Ya.